Hola, soy Minerva Mirabal. Me gustaría que supieran un poco acerca de mi vida. Nací en Ojo de Agua, una pequeña comunidad rural ubicada en Salcedo, en la región norte de la República Dominicana. Fui la tercera de cuatro hijas nacidas del matrimonio de mi padre don Enrique Mirabal Fernández, un comerciante y hacendado con mi madre doña Mercedes Reyes Camilo, conocida como Doña Chea. Desde muy niña me destaqué por mi inteligencia, de carácter carismático y rebelde. A temprana edad empecé a interesarme por los estudios, la lectura y las artes plásticas como la pintura, pasión que cultivé y que me llevaron a pintar hermosos cuadros al óleo de fuertes coloridos. Mis estudios primarios, los realicé en la escuela rural de mi comunidad allí aprendí a leer y a escribir correctamente a la edad de cinco años. Más tarde y por intervención de mi madre, y mis hermanas mayores patria y de de ingresé al Colegio e Internado de Monjas Inmaculada Concepción, ubicado en la culta y provinciana ciudad de La Vega. En julio de 1946 terminé mis estudios secundarios graduándome de bachiller en Letras y Filosofía. Es precisamente en el Colegio Inmaculada Concepción donde comencé, no sólo a interesar por la lectura y las artes sino también donde nacieron mis inquietudes sociales y me vi enfrentada a la realidad de aquellos años de dictadura y terror, cuando al contemplar la tristeza de una compañera de estudios llamada Daisy Ariza y acercarme a ella para consolarla ésta me cuenta la causa de su dolor, la muerte de su padre en manos de la maquinaria represiva del régimen trujillista. Esa experiencia, a mi corta edad, me marcó y me llevó a considerar aquel gobierno como nefasto. En sus memorias, vivas en su jardín, mi hermana Dede cuenta que conocer aquella historia, me despertó la primera chispa de rebeldía contra Trujillo. No dejen de leerlo. Gracias.